A continuación, trazabilidad apoyada por la tecnología de la información. Le damos la bienvenida a Javier Jiménez, gerente de ventas México y Centroamérica, y a Guillermo Milman, gerente de ventas Península Ibérica y Suramérica. Patrocina la siguiente charla, CatSquare. Hola a todos. Somos CatSquare, una empresa de software que fue fundada en 1995 por el señor Vernon Smith y dos compañeros. CatSquare, desde su inicio, se ha dedicado al desarrollo, implementación y soporte técnico de software para la gestión de piso de proceso. Cuenta hoy día con 60 profesionales dedicados y expertos en la materia. Eso es lo que nos hace diferentes a otras empresas de software que venden MES o MOM. Contamos con una base de clientes amplia, como el 60% de los clientes más grandes de Estados Unidos y también con empresas que tienen fábricas de proceso de alimentos alrededor del mundo. También contamos con personal profesionales distribuidos alrededor del mundo, como es Argentina, Tailandia, Inglaterra, entre otros. Nuestro enfoque es 100% la industria de alimentos. Participamos en res, cerdo, pollo, pavo, mariscos, pescado y alimentos listos para cocinar o listos para comer. Dentro de nuestra cartera de clientes, prácticamente estamos trabajando con todas las empresas transnacionales, como llámese Cargill, Machoco, entre otras. Tantita reseña de nuestro software es que es un software amigable, conocemos las necesidades de la industria, conocemos la alta rotación y conocemos los procesos. Por ende, les vamos a dar un buen servicio, un buen seguimiento y conocemos la industria principalmente. Todos los datos que se están recolectando desde el arribo del animal vivo hasta el despacho a la tienda donde se va a exponer el producto son en tiempo real. El usuario los está viendo en tiempo real y con él puede tomar, con estos datos puede tomar las decisiones objetivas para la empresa, la que se necesite desde cambiar la producción inmediatamente o no hacer ese producto o hacer dos de eso y un producto dejarlo incompleto porque ya no haya necesidad y usamos las herramientas o los equipos para producir algún otro producto que necesitemos que ya esté vendido. Lo ideal es que cuando vemos nuestro tablero de ventas nos dediquemos a producir exactamente lo que tenemos vendidos. Nuestra plataforma Gnóstica se puede integrar con cualquier marca de equipos instalados en su piso de proceso. El mejor proveedor local le puede vender la mejor solución y nosotros la integramos a nuestro software. Gnóstica corre de forma autónoma o integrado con LRP que usted tenga hoy día, desde SAP, Oracle, InfoM3, Dynamics, como los hechos en casa. Trazabilidad apoyada en la tecnología de la información, que es nuestro título de hoy y nuestro principal tópico que vamos a tocar el día de hoy. La trazabilidad va desde la recepción del ganado que debe de estar plenamente identificado de dónde viene, cuándo nació la granja, cuál va a ser su uso, cuál es su destino, para que en todo lo largo del proceso no perdamos la trazabilidad de ese producto, ya sea que se venda como media res o se haga una hamburguesa con todos los ingredientes que llevan. Nuestro software le puede decir todos y cada uno de los ingredientes que se consumieron con el número de lote, quién lo manufacturó, cuándo se recibió, su fecha de expedición, su fecha de proceso, etcétera, etcétera. Ahora, mi compañero Guillermo, que está aquí con nosotros, va a tomar el tema y va a comenzar a dar una explicación completa de todo nuestro MES, desde el animal hasta la conectividad que hacemos con su plataforma que tenga de ERPs. Adelante, Guillermo. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Clarísima la introducción. Bueno, como bien dijiste, a partir de ahora, intentaré explicar un poco más en relación a la jornada, en relación a la tecnología, cómo la tecnología de la información puede ayudar a la trazabilidad de la industria bovina. Bueno, aquí, bueno, como bien lo explicaste al comienzo de la presentación, nacimos en la industria cárnica. Catsquare tiene un vertical que es justamente toda la parte de la producción de la industria cárnica, la parte bovina, vacuna y porcina. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Es porque justamente es una industria especial para la trazabilidad. Es una industria que justamente, como saben todos, es una producción inversa. De una materia prima se sacan los productos terminados, que normalmente es al revés. Y es más, para hacerlo un poquito más complejo en la misma industria, en una misma planta frigorífica, se pueden combinar tanto una depostada, como bien decíamos, como también una producción de un elaborado. Entonces ahí la trazabilidad se compone de varios ingredientes, un producto final. Al haber nacido en la industria cárnica te permite justamente esto, ¿no? Poder estar bajo nivel, poder estar controlando justamente los procesos en la misma planta, ¿no? Lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Aquí simplemente poder estar mostrándole desde la misma recepción de los animales, por decirlo de una manera end to end, desde la misma recepción del animal vivo, hasta que está saliendo esa bandeja, o esa caja que está dentro de las bandejas con los cortes, o ese palet, ¿no? A expedición, a venta, ¿no? En tres palabras es eso, ahí controlamos absolutamente todos los procesos dentro de una planta, que es simplemente trazabilidad, ¿no? Hacemos una relación entre trazabilidad y control de planta, ¿no? Con poder tener controlada la planta, poder estar identificando esos movimientos, hace que tenemos trazable nuestra producción, ¿no? Nuestro sistema. Y la idea, el día de hoy, es poder mostrarle un poco la tecnología, qué diferentes tecnologías podemos aplicar para esa trazabilidad, ¿no? Hablábamos que aquí, en esta diapositiva, simplemente hacer un pantallazo muy general de justamente el foco nuestro, que es la parte del control de producción, todo lo que es el proceso primario, que lo vamos a entrar más en detalle, toda la parte de manufactura, todo ese proceso, digamos, por decirlo normal, ¿no? Un proceso de varios ingredientes, sacamos un producto terminado. Importante toda la logística dentro de una planta que conlleva complementar la trazabilidad, poder tener ese producto terminado, saber dónde está ubicado y hacia dónde va, hacia qué cliente va, importantísima esa trazabilidad que a algunos le llamamos trazabilidad externa, ¿no? Y complementos no menores como la gestión de calidad dentro de un frigorífico, que lleva muy de la mano con la trazabilidad, y por supuesto, la gestión del laboratorio que podemos ofrecer también, justamente para estar controlando, por ejemplo, casos prácticos de algunas muestras de materia prima de algún proveedor en particular, algún ingrediente en particular, que es necesario para tener un buen control de trazabilidad, saber que ese ingrediente, ese proveedor, es adecuado, entonces ese módulo de calidad te permite justamente estar controlando esos procesos de recepción de materia prima, si esa materia prima fue generada, fue aplicada a un proceso productivo, justamente poder estar sabiendo a qué lote de producción se aplicó, y el día de mañana, si hay algún tipo de problema, por supuesto, poder poner en cuarentena, por ejemplo, esa producción, para que o no salga de planta, o si salió por algún motivo, por lo menos poder llegar a saber a qué destino llegaron, ¿no? Bien, en general, el cómo vuelvo a repetir, ¿no? El tener una trazabilidad es un control de toda la planta, tener un control de toda la planta implica también poder tener una planificación correcta, tener un control de planta significa poder mejorar el proceso en sí de un frigorífico, ¿no? Que es un punto, uno de los beneficios de tener la trazabilidad, ¿no? Es poder trabajar de una manera óptima, de poder sacar mayor rendimiento de un animal, poder sacar un mayor rendimiento de la productividad de un equipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte de las herramientas que podemos ofrecer como soluciones es justamente esta optimización, este mantenimiento de maquinaria, esta planificación, optimización de la planta, por supuesto, y foco aquí la trazabilidad, ¿bien? Ya poder mostrar ya una herramienta específica para lo que es la trazabilidad con un portal web que permita no solamente ser transparente en lo que se produce, sino justamente dar un valor agregado a nuestros clientes finales, perdón, o el cliente de nuestros clientes, ¿bien? El consumidor final, el que compra el corte final en el supermercado y pueda estar visualizando esa trazabilidad transparente, ¿no? Como bien dijo Javier, no menor también, diferentes tipos de oportunidades que puede surgir, diferentes tipos de proyectos en una planta frigorífica y cada planta frigorífica es especial, tiene una necesidad particular y una situación particular, ¿no? Entonces, la tecnología que pueda ser totalmente flexible, no solamente la tecnología que actualmente tiene el frigorífico, por ejemplo, flexible en lo que es el RP, ¿bien? La integración que nosotros podemos tener a los diferentes sistemas de gestión administrativa o RP, ¿bien? Sino también a los diferentes tipos de islas informáticas que pueden haber y que nosotros, en este caso, como proveedores de tecnología, tenemos que tener esa capacidad de integrarlos, ¿no? Como les decía, en la siguiente diapositiva, ella está entrando un poco más de lleno en lo que es el proceso de la industria cárnica, ¿no? Esa particularidad que tiene, como les comenté, la industria cárnica, de esa recepción de ese ganado, ¿bien? También cómo la tecnología puede ayudar a esa trazabilidad y, a su vez, como vuelvo a repetir, que tenga que ser flexible según esa tecnología que se esté utilizando. Hay algunos animales que pueden venir con ese chip en la oreja para poder tener una identificación mucho más rápida, mucho más segura. Algunos animales no lo tienen o se le cayó, ¿bien? O en ese país, estamos trabajando, obviamente, como dijo Javier, en prácticamente todo el mundo y cada mundo, cada país, cada región tiene sus particularidades, ¿no? Haber tenido esta experiencia da esa flexibilidad, ¿no? Entonces, nos da esa capacidad. En algunos países más desarrollados hay una alta tecnología en la trazabilidad. En otros menos desarrollados tenemos otra capacidad para capturar esa trazabilidad, ¿no? En este caso, en la recepción de los animales, como vuelvo a repetir, esa facilidad de poder leer un chip con todos los datos del animal, del proveedor, ¿bien? O simplemente poder cargarlo de forma manual, ¿no? En esa recepción del frigorífico, ¿no? Lo importante es tener esa trazabilidad, como bien le decimos, ¿no? Esa trazabilidad externa, esas informaciones que están fuera y que es importante recibir en el frigorífico. Y una vez allí, poder tener ese control paso a paso dentro de un frigorífico, ¿no? Como ponemos acá, ¿no? Desde la lista de mantanza, el palco, toda la parte de desposte. Es decir, ese proceso que sea trazable, ¿no? Ese animal que entra, que se gestiona en un corral, que se procede a toda la parte de sacrificio. Aplicar allí tecnologías, por ejemplo, de poder tener, en algunos casos, en algunos clientes nuestros, aplica lo que es tecnología RFID, para lo que lleva es identificación de los ganchos y ya tener la identificación de los animales y del movimiento de todo el proceso del ciclo 1 totalmente identificado o no, ¿no? Hay clientes que no trabajan con esa tecnología y la tecnología en sí, vuelvo a repetir, tiene que ser flexible para poder adaptarse un poco a la infraestructura que tiene el frigorífico. Aquí es importante, lógicamente, poder estar tipificando, identificando, ese palco totalmente equipado para poder justamente controlar e identificar esa media RFID, ese animal, ¿no? ¿Qué sirve, como vuelvo a repetir, una buena trazabilidad te sirve, obviamente, para poder estar controlando tu producción, estar tipificando, estar clasificando el animal, te permite tener una liquidación al proveedor, te permite, por supuesto, estar ya, es un puntapié inicial para la planificación, para tus planificaciones de ventas, si estás haciendo exportación, ¿qué animal puedes llegar a tener para poder hacer un corta Hilton, por ejemplo, acá en Argentina, en otras regiones, exportar a otros sitios del mundo? Entonces, vuelvo a repetir un poco lo mismo, ¿no? El trazabilidad, el control, el mejorar el proceso en sí, el rendimiento y la mejor calidad para sus clientes, ¿no? Entonces, es un proceso que un buen sistema de trazabilidad, lógicamente y redundante, tiene que tener un control de planta muy exhaustivo, ¿no? Y ahí entra después toda la parte de postada, todo lo que es inverso a una producción, ¿no? Es decir, me están entrando a las medias redes, estar controlando qué medias redes están entrando en la sala de cuarteo, sala de postada, bien, etiquetando esa media red, perdón, tan importante en el palco, ¿no? Etiquetando esa media red de ese animal, identificando con un código de barra, por ejemplo, otra tecnología que se puede utilizar, para justamente ya tener ese control, desde que entró del corral hasta que se hizo el sacrificio, ¿no? Y a partir de ahí, cada una de las salas poder estar controlando esa entrada de esa media red, esa entrada de cuartos, si es en de postada, y muy importante, esa salida de cada una de esas salas, donde se puede estar identificando ese corte, ¿no? Ese corte final, ese pesaje del corte, bien, que ahí ya te permite tener esa trazabilidad y forma paralela, poder estar sacando el rendimiento de la sala, el rendimiento de la tropa, en forma paralela, poder tener muchísimos beneficios, ¿no? Y esa etiqueta que se pega a esa salida del empaque, podemos estar aquí nuevamente combinando tecnologías de código de barra con tecnologías de QR, por ejemplo, ¿no? Ya emitir una etiqueta a esa bandeja de ese corte final que va a llegar al supermercado, y se aplica una tecnología, en este caso QR, que te permite, ¿qué? Te permite justamente que ese cliente final, el cliente, nuestro cliente, el consumidor final, mediante un celular, y lo vamos a ver más adelante, puede estar justamente identificando ese, leyendo ese QR de ese bife que compró en el supermercado en esa bandeja etiquetada, y pueda ver que esa transparencia y trazabilidad pueda accesar un portal, y pueda ver la información, lógicamente, que queremos mostrar, ¿no? Pero que sea totalmente transparente, ¿no? Hasta allí, lo que es la parte, digamos, inversa, ¿no? De un frigorífico, es decir, llega a un animal y lo saco en cortes, ¿no? Y tengo que tener la capacidad del sistema que sea robusto para controlar justamente esa planificación inversa, ese modo inverso que le llamamos. Y lo que es la parte, digamos, de la sala de proceso, digamos, de elaborados, si el frigorífico hace hamburguesas, hace chacinados, hace embutidos, justamente el proceso, digamos, más normal, ¿no? Yo tengo ingredientes, de esos ingredientes, tengo una fórmula y saco un producto terminado. Esos ingredientes pueden ser internos, pueden ser de proveedores. El mismo punto importante es controlar esa recepción de esos ingredientes, de esos proveedores, poder comunicarnos o no con los proveedores para que nos inviten toda la información y simplemente checar en el momento de recepción de esa recepción de materia prima, importante ese proceso, tenerlo totalmente identificado, ¿no? Ese proceso de elaboración, ese proceso de formulación, poder tener ese seguimiento de trazabilidad, de qué lote viene cada ingrediente y nosotros cuando generamos un lote de ese producto terminado, poder justamente tener controlada esos lotes, esas combinaciones de lote, porque el día de mañana, similar a lo que le dije anteriormente, un día, un problema que podemos tener o en ese momento calidad o laboratorio identifica un problema, el sistema en sí puede estar identificando en tiempo real donde tengo todas las materias primas relacionadas a ese lote que tuvo un problema y ponerlo en cuarentena, ya sea un producto que ya está terminado y está almacén y le impide poder sacar ese producto elaborado que tiene como materia prima este lote que tiene algún problema en particular y el laboratorio dio una alerta, lo importante es tener un sistema, en este caso ya entra todo lo que es logística, el sistema de gestión de almacenes que es importante para la trazabilidad también, porque gestiona la trazabilidad en el lagón final y en este caso, en el ejemplo que le estaba dando, es poner en cuarentena y no permitir justamente que ese producto infectado salga del cliente final, ¿no? Entonces, ya se gana, como vuelvo a repetir, otro beneficio también, asegurar la calidad, asegurar la calidad de servicio a ese cliente y es parte de el control de trazabilidad. La última parte que es toda la parte de logística, ¿no? Volver a la parte del último eslabón, un sistema de gestión de almacenes no solamente te controla el stock, sino justamente te controla qué producto está entrando a la almacena y qué producto está saliendo y sobre todo importante, a qué destino va, ¿no? Es decir, yo no solamente tengo el pedido, tengo el pedido, los lotes, los productos, perdón, que componen ese pedido y lógicamente cada producto tiene su lote, ¿no? Entonces, está totalmente trazable. Esa es la trazabilidad externa, es decir, ya sea que de almacén sale un centro de distribución y después el cliente final o pasa al cliente final. Lo importante es poder tener esa trazabilidad, ¿no? Hacia dónde va, qué lo te va, qué día lo hice, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, combinado un poquito, como bien les dije, toda la parte de las combinaciones de la tecnología. Aquí, un ejemplo de esa trazabilidad interna, como podemos llegar a ver, un poco pequeño y pedimos disculpas, pero bueno, el objetivo es poder mostrarle parte de esa transparencia, la trazabilidad, en este caso, de cada uno de los ingredientes. El ejemplo que le vi, ¿no? De un producto elaborado, estoy haciendo una hamburguesa, tengo una masa, tengo unos ingredientes de premezcla que tengo que trabajar, cada uno de estos ingredientes tiene su lote, bueno, en el momento de yo poder registrar y controlar esa trazabilidad, puedo tener ese producto terminado con ese lote internamente me da totalmente transparente cada uno de estos ingredientes que fueron compuestos para generar ese batch, ese producto de hamburguesas, bien, con su lote, con su proveedor y a partir de ahí puedo hacer con esa trazabilidad inversa, ¿no? Puedo llegar hasta desde el momento que el proveedor me lo entregó, qué día me lo entregó, etcétera, etcétera, ¿no? Y con qué combinaciones de lote lo hicimos. Y en este caso, muy interesante también, todo lo que es el portal de esa trazabilidad que podemos dar puerta afuera del frigorífico, ¿no? Estos son los destinos, hacia dónde está yendo mi producto, cuáles son los destinos finales que están yendo el producto, ¿no? Lógicamente, qué pedido es, cómo se compone el pedido, cuáles son los productos, bien, y de cada producto lo que evidentemente lo importante es el lote, ¿no? El punto fundamental en la trazabilidad. De esta manera, es tratar de dar herramientas justamente para dar transparencia a la trazabilidad. Y hablando de transparencia, hablando de seguridad, qué mejor hablar de blockchains, ¿no? La tecnología de blockchains. Aquí, y con orgullo lo decimos, somos partner de IBM, IBM Foodtrace, esa solución, esa tecnología que sacó el mercado para dar una trazabilidad totalmente segura y transparente. Somos de los primeros proveedores de tecnología en gestión de almacenes de alimentos, perdón, gestión de plantas de alimentos, socio de IBM, y que nos permite justamente apoyarnos en un partner de esa categoría para aprovechar lógicamente lo que es tecnología blockchain, otra tecnología más que ayuda a la trazabilidad, ¿no? Esa tecnología que nos permite asegurar que toda la información que se va rayada ya registrando, en este caso en la nube, en este caso en el portal, con la tecnología blockchain, permite justamente dar una validación que es una información transparente. Si no hay una tecnología blockchain no significa que no es transparente, pero posiblemente es manipulable, ¿no? Entonces lo que te da ese sello de IBM y este sello de seguridad es justamente que esa información está 100% atrasable y 100% fiable, ¿no? Entonces, este, digamos, el broche, el moño de cierre de esa capacidad que tuvimos oportunidad de ir armando en estos años y terminamos con este portal de la mano de IBM como partner de negocios. Así que, bueno, por mi parte, le vuelvo a ceder la mano a mi compañero amigo Javier, si quieres continuar y cerrar la presentación. El actor principal de la flexibilidad es la identificación del producto. Como vemos, aquí tenemos un arete de una red que es el 153 y de ese mismo ganado no debe de haber otro 153. Es tecnología netamente manual, pero no se puede repetir. Y tenemos todo el tipo de formato de etiquetas GS1, las cuales características que deben de tener es que son únicas. No puede haber dos iguales. Aunque sea el mismo producto, el mismo peso, del mismo frigorífico a la misma hora, las etiquetas deben de estar serializadas. Aquí estoy mostrando algunas etiquetas que se ponen sobre la charola o bandeja final en el cual el cliente tiene con su celular en los códigos QR. Puede ver qué es el producto y el dueño de esa plataforma es el dueño de la empresa, el dueño de la marca y él le puede poner lo que quiera que el cliente vea, buenas prácticas de maravatura, etcétera, etcétera. Y a su vez, como es su plataforma, él está viendo en qué parte del país, en qué región están verificando sus productos, tiene más aceptación su producto. Y es todo por nosotros por el día de hoy, muchas gracias, me despido de ustedes, Javier Jiménez, a sus órdenes. Gracias, Javier, y bueno, agradecerle principalmente a Red Alimentaria por la participación y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes y tienen los datos, cualquier tipo de consulta a disposición, 100%. Muchísimas gracias.